Aquí me tienes Noches amargas, inmensa tu ausencia Me sumerjo en tristezas que hieren el alma Me abandono a mí misma, he perdido la calma Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decir que te amo Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decir que te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas Ha llegado a mi vida la melancolía Se ha venido esta noche una brisa Muy fría Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decir que te amo Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decir que te quiero Solamente llamé para decir que te quiero Solamente llamé para decir que te quiero